¡Hola! ¡Hola a todos! ¡Hola, hola! ¡Qué poca autoridad tengo! ¿Estás aquí? Hola, bienvenidos a Escepticos en el Pop, organizado por ARP, Sociedad de Alvance del Pensamiento Crítico. Pueden visitar nuestra página escepticos.es y nuestra cuenta de Twitter, arroba escépticos, para saber algo más de nosotros. También tienen por ahí unos folletos sobre nuestra organización, que están, me parece, en la barra. Ah, no, aquí los tienen. También en la barra. Y si no, bueno, nos preguntan a algunos de los organizadores y les podemos contar un poco más sobre ARP. Nuestro ponente de hoy es... Perdón, antes que nada, por curiosidad, ¿quién es la primera vez que viene? Levanta las manos. Vale, vale, gracias por... Una encuesta informal. Bueno, nuestro ponente de hoy es Mauricio José Schwartz, que en Twitter es El Nocturno. Es un periodista y escritor hispano-mexicano, con una trayectoria de más de 30 años promoviendo el pensamiento crítico y la lucha contra la ignorancia organizada. Desde hace nueve años publica en la sección de ciencias del diario El Correo y desde hace más de diez mantiene el conocido blog El Retorno de los Charlatanes. También es notorio su esfuerzo por el pensamiento crítico a través de su cuenta de Twitter y de su canal de YouTube. Además, ahora ha escrito un libro nuevo que se llama No por Dios, Ateísmo para Principiantes, que tiene por aquí. Y, bueno, su charla de hoy es Nos vamos a morir todos. Entonces, mientras, aquí está Mauricio. Bueno, buenas noches, muchas gracias por venir. Espero no defraudar, porque creo que hay mucha gente, entonces, se acojonan. Pero no tanto por una cuestión. Ustedes se sientan allí y se sienten muy seguros. En su vida, en su futuro, dentro de lo posible en estos tiempos. Pero ustedes están en riesgo horribilante de muerte. Inmediata. Todo, absolutamente todo, según nos cuentan, nos mata. Y cosa de atenernos a ver un poco lo que nos mandan en Facebook, nuestros amigos. Esos Facebook friends que tienen poco que ver con los amigos, de verdad, casi nunca. Pero te mandan cosas que dices a Dios. Cosas como, te mata, tu ropa. Si alguien quiere empezarse a quitar la ropa, de buen momento, ¿eh? Lo vamos a entender, lo vamos a entender, dado que tu ropa es tóxica. El papel albal. Hasta hace unos años, el papel albal servía para hacer gorritos, para evitar la guerra psicotrónica, que se controlaba en la mente. Ahora te mata el papel albal. Entonces, tienes dos posibilidades. O te controlan la mente o te mueres. La carne roja, por supuesto, es malísima. Ya saben que si sobran chuletones, yo les doy mi dirección, nos van mandando. No se olviden. El wifi. Porque aquí todo el mundo trae un móvil con wifi, sino es que también trae la tablet y aparte trae el ordenador. El plástico. Te mata. ¿Saben todo lo que está hecho de plástico en este momento? Pues no sé cómo sobrevive. Los cinco venenos blancos que consume esta de ahí. El azúcar, la harina, la sal refinada, el arroz blanco y la leche de vaca. O sea, cualquier desayuno medio común, deberían ustedes caer muertos inmediatamente después. Es increíble que no pase. Por supuesto, las antenas de telefonía móvil son peligrosísimas. Si te cae una encima, sobre todo. Las vacunas. ¿Ustedes creen que las vacunas los protegen? Pues no. Los matan. Y por supuesto, los alimentos transgénicos, porque son los grandes villanos de este tiempo. Hace poco se hizo viral, y aquí me metí porque soy irresponsable, se hizo viral un video de un señor, que luego descubrimos que era el diccionario, que raspaba una manzana obsesivamente, sacaba un polvillo blanco, decidía que olía a petróleo o a plástico, que no es por nada, pero fue indistinto, y que era un veneno. Y nos estaban envenenando y nadie estaba enterado. Yo fui lo suficientemente responsable para hacer un video de respuesta, por el cual me han insultado. Como no me ha insultado nadie en la vida, simplemente por explicar que las manzanas, como todos los seres vivos, producen sus propias ceras. En este caso, la manzana produce ácido ursólico, un éster de ácido ursólico. Si ustedes creen que ustedes no producen cera, hagan así. Ustedes producen cera. Los insectos producen cera, y las frutas producen cera para protegerse contra la deshidratación y de algunas plagas, sobre todo de hongos. Me han dicho que, por supuesto, me paga Monsanto. Yo sigo esperando los chistes de Monsanto. Bien. Pero este es el tipo de comentarios que recibo yo. No hay guerras para reducir la sobrepoblación, así que tienen que matarnos de otra manera. O guay. Punto uno. No sé si alguno de ustedes vende cosas para sobrevivir. Casi todos vendemos algo. Nuestra fuerza de trabajo, manzanas, pisillas. Matar a tus clientes no es una estrategia comercial muy asculpa. Cuando uno dice, vengo manzanas y las enveneno para que vayan a la gente, bueno, me siento la mamá de Blanca Nieves, la pregunta es, ¿tú eres tonto? Lo que quiere es que la gente viva para comprarte otra puta manzana. Son tan malos matándonos que esta es la esperanza media de vida mundial. Desde los poco más de 20 años a los principios de la humanidad, calculamos, hasta los... Ahí en el año 2000 se quedó en 70. Actualmente estamos un poco más alto. Esto es a nivel mundial, claro. Spain is different. O no tanto. En 1900 la gente vivía alrededor de 32 años, 34 de media. Hoy vivimos 78 o 79 de media. Los que nos quieren matar están haciendo un trabajo bastante malo. O sea, esto es lo que ha hecho el conocimiento en realidad. Porque esto no pasó porque nos volvimos más simpáticos o porque nos volvimos más fuertes o porque nuestros papás se llevaban mejor. Esto lo hizo el conocimiento. Pero todo esto es producto de una enorme desconfianza. Y una desconfianza hacia la revolución científica. O sea, a lo que hace 400 años comenzó todo lo que tenemos en la actualidad. todo hacia el progreso el progreso yo lo suelo definir como lo que hacemos con el conocimiento. El progreso no es ni siquiera el conocimiento en sí mismo sino lo que hacemos con el conocimiento. Hacemos más arroz para que coma más gente. O hacemos mejor arroz para que la gente se alimente mejor al comer el arroz. Hacemos más ropa. Hacemos más viajes en avión. Hacemos cosas que nos dan la mayor cantidad de calidad de vida. Y a eso se desconfía de la medicina se desconfía de la modernidad y en última instancia se desconfía de la cultura de la ilustración. Esto que ya no suena antiguo y que sin embargo es una pelea que se está llevando a cabo en la actualidad. La revolución científica lo que hizo fue algo muy sencillo. Preguntarse cosas sobre el universo que se pudieran responder de manera eficaz. Una respuesta eficaz es aquella que tú otra persona puede verificar independientemente. Yo descubro que el agua hierve a 100 grados centígrados en el nivel medio del mar. Y tú no necesitas creerme. No necesitas estar convencido de ello. No necesitas leer un libro sagrado que te diga qué. No necesitas ir a rezar los domingos o los sábados o los viernes o el día que te toque o cinco días al día. Puedes ir y revisar que efectivamente el agua hierve a 100 grados a nivel medio del mar. La revolución científica fue el cuestionamiento de la exploración de libres, la comprobación independiente, eso es lo más importante, la razón y la experiencia. Y uno de los señores que estableció las bases de eso es este simpático caballero que es el señor Francis Bacon. Como ustedes ven, los hipsters no los acaban de inventar. La revolución científica hizo todo esto lo aplicó al universo físico. Empezamos a entender el universo, empezamos a entender la química, empezamos a entender cómo funcionaba el cuerpo humano. Oye, el cuerpo humano está hecho así y asado por dentro. No, pues no es cierto. ¿Por qué? Porque ahora viene un señor que se llama Besalio y abrió a la gente y la vio por dentro y tú puedes comprobarlo. Es una persona de preferencia muerta. La abres y verás que Besalio tenía razón. Copérnico, la química, la física, todo esto lo hizo la revolución científica. Pero ellos siguió algo más. Si puedes usar el cuestionamiento libre, también puedes usarlo para el arte. Puedes no pintar motivos religiosos y reyes feos. Puedes pintar comerciantes feos. Pero ya son comerciantes, ya son gente de la calle, no es esta obligación medieval de pintar solo religión y solo reyes. Y cuando pintabas otras cosas las escondías un poco. Igual que la poesía, la poesía era básicamente sacra y cuando escribías cosas así medio barretas las escondías. Luego alguien las descubre y son los Carmina Burana, los cantos de Burana, del ministerio de Burana. Luego Carl Orfe les pone una música muy bonita y la gente cree que está oyendo música sacra. Eso me encanta. So fortuna. Volubilis. Y hay canciones que dicen bebe el rey, bebe la reina, bebe el niño, bebe la niña, bebe el perro, bebe el gato, todos bebemos, somos felices. Y la gente cree que está oyendo algo así como muy espiritual. Se aplicó el arte y la creación. Shakespeare ya nos podía hablar de gente normal, común y corriente, como las alegrías comadres de Minnesota. Y se aplicó en la ilustración unos cuantos años después al universo social y humano. Y esto es fundamental. La gente empezó a preguntarse si yo puedo preguntarme sobre el universo o puedo preguntarme sobre la química o sobre el cuerpo humano. Tengo una duda con respecto al rey. ¿Quién es la sangre azul? ¿O no? El rey tiene derechos y nosotros obligaciones, pero ¿qué tal que tenemos derechos? Imagínate, es una idea interesante. Podríamos tener nosotros los derechos y exigirle al rey responsabilidades. Podríamos merecer libertades. Veo que el rey tiene dos manos, dos pies, tan mejor alimentado que yo, pero bueno, eso se explica. Cuestiono la sociedad, cuestiono a la iglesia, cuestiono a la monarquía. Y esta es la base del pensamiento ilustrado. Todo este prolegómeno que parece aburridísimo tiene una razón de ser y es que a algunos señores esto no les gustó nada. Uno de los principales fue Agustín Barruel. Voy a empezar con Jacarco Rosso porque es un filósofo que todos conocemos, que tuvo la idea de que en realidad, y esto lo decía, por si lo han oído ustedes recientemente, la modernidad nos está alienando de nuestro ser profundo. Esto nos está alejando de la naturaleza y nos está dando una vida artificial demasiado acelerada, demasiado violenta y que va en contra de las esencias humanas. Esto lo decía en el 780. Si ustedes tienen amigos que digan lo mismo, les dice ustedes. Están 320 años atrasados. Agustín Barruel fue un sacerdote al que el tema de la Revolución Francesa le gustó bastante poco. Evidentemente, como sacerdote, tenía una serie de ventajas y de privilegios que, como con la Revolución Francesa, pues, se fueron un poco al demón. Y lo que se le ocurrió es maravilloso. Él estaba en el exilio mirando cómo los franceses trataban de hacer una democracia y al final no funcionó. Tiene que pasar Napoleón para volver nuevamente y intentar construir otra democracia. Pero él decía, mira, no es que la gente piense libremente respecto de las cosas. No es que la gente realmente se esté cuestionando la realidad social de la monarquía, de la iglesia, de las relaciones económicas. Lo que pasa es que hubo una conspiración de los mazones y los illuminati para crear artificialmente la Revolución Francesa. Esto lo escribe en su análisis sobre el jacuinismo y tiene un éxito tal que es el argumento que se sigue usando hoy. Por parte de los conspiranóricos. Los mazones han perdido mucho cartel porque, bueno, porque son obsoletos. En el siglo XIX, no, en el siglo XIX, por ejemplo, en América no había partidos. Los yorkinos eran los liberales y los escoceses eran conservadores o al revés. No creo. Pero había logias, logias que eran conservadoras o liberales y ocupaban el lugar de los partidos políticos. a mediados finales del siglo XIX, los partidos políticos ocuparon ese espacio y los mazones se quedaron más bien con el delantal y los futuros. Pero los illuminati eran un enemigo maravilloso porque, como habían sido disueltos en 1789 del todo, los illuminati de Baviera, no había nadie que pudiera protestar y decir, no es cierto, nosotros no hicimos eso. no existía incluso y siguen sin existir. Pero son un pretexto excelente y el padre Barroel hizo toda su carrera alrededor de su carrera contra la ilustración acusando a la ilustración de ser, por supuesto, una conspiración mazónico no comunista porque no había comunistas pero sí judio mazónico. En fines del siglo XIX con las ideas de la contrailustración cien años después de cocinarse en su jugo las ideas estas de que lo antiguo es mejor la naturaleza es guay el hombre está tentando contra la naturaleza está haciendo cambios o no pues no puede molestar a Dios o puede molestar a la naturaleza a la Pachamama no la historia y entonces apareció una de las personas más interesantes del mundo que es esta señora las estimadoras más excelentes del universo Elena Petrovna Blavatsky que sabemos que la casaron y no le gustó con quien la habían casado y se fue después de eso contó todo había estado en la India había estado en la revolución con Pancho Villa había estado en la guerra de Crimea había estado en todos lados la mujer era así como no había estado en ningún lado pero él lo contaba de manera extraordinariamente convincente y lo principal que contaba era lo siguiente ella había ido a la India ustedes saben que todos los occidentales cuando sentimos necesidades espirituales tiramos para la India y esto la gente cree que es original los vikets fueron los primeros que trajeron un gurú no, pero fue ella ella fue a la India y la eligieron fíjense que suerte tuvo los maestros ascendidos resulta que son como una especie de club donde está Moisés Cristo Buda Mahoma algunos más creo que Tori Zeus también y estos maestros ascendidos que han tenido niveles espirituales superiores la eligieron a ella para traernos la unión de todas las religiones en una sola religión encabezada por quien creen doña Elena Petrona Blavatsky se comunicaban con ella de maneras muy interesantes y le dejaban cartas en la cama y claro ella estaba con sus amigos de pronto iba a su habitación ahí mira me dejaron una carta dicen que la letra de los maestros ascendidos se parecía mucho a la de doña Elena pero seguramente estas son las cosas que se dicen por jorbar a los gurús algunos escépticos malvados ella estaba en comunicación con ellos y hablaba de pasar al otro lado del velo del velo de la muerte donde podía hablar con los muertos todos sabemos que hablar con los muertos no es ninguna hazaña pero a ella le contestaban eso sí tiene mucho de hazaño si hablar con los muertos es muy fácil inténtenlo y verán nadie los calla nadie les dice no, no lo hagas uno de los discípulos y solo lo menciono porque es el puente es uno de los discípulos de esa señora George Ivanovich Gurdjieff que todavía es famoso y que ni siquiera se llamaba así se llamaba George S. Georgiades decía que había nacido en Rusia y nacía de otro lado era un impostor hagan de cuenta Jodorowsky pero en el siglo XIX ¿y a dónde van Gurdjieff y Jodorowsky? a París como no se había inventado California que es donde ahora están todos los locos de todas las religiones fueron a París y George Ivanovich Gurdjieff hizo un instituto para la superación del humano donde empezó a vender la verdad a un precio adecuado no sería memorable Gurdjieff de no ser porque sus enseñanzas fueron retomadas por dos personajes que son los responsables de todo lo que ustedes leen en Facebook o de casi de todas las maguferías como se suele se dice para que no quieran que se diga me borran de Wikipedia poniendo un agujo y lo borran los agujos todo eso todo lo que ustedes puedan ver en los programas de Iker Jiménez todo está en el libro El retorno de los brujos de Luis Pauels discípulo de Gurdjieff y de Jastri García que era un personaje maravilloso era un personaje que fue fue parte de la resistencia contra la invasión nazi en realidad era un personaje que fue espía y su frase final fue maravillosa porque dijo yo no soy una leyenda y alguien dijo pero ¿y quién dijo que lo hubieras? pero bueno en 1960 Luis Pauels y Jastri García publican El retorno de los brujos ahí está todo la gente no estaba enterada de la dimensión esotérica del nazismo que tampoco fue tan profunda como ahora quieren pero que sí existió indudablemente porque retomaba todas las ideas tan germánicas y retomaba mucho de la teosofía de Elena Blavatsky y de lo que ella decía que eran las cinco razas primigenias abrigo cuál era la buena mucho de lo que decía la Blavatsky fue retomado por el nazismo sin que sea culpa tampoco de ella ya tiene suficientes culpas la pobre pero todo la Atlántida porque el misterio de las pirámides el misterio de las piedras de Nazca como haces que dos piedras encajen y mira las pulis los extraterrestres los los astronautas de la antigüedad sin estos señores no habría existido bondad ni que no habría sido lo que era al principio un hotelero que se dedicaba a estafar a la empresa por la que trabajaba recuerden que el primer libro La carroza de los dioses fue escrito en la cárcel mientras estaba detenido por estafar a la empresa hotelera a la que trabajaba era recepcionista del hotel todo lo que cuenta ellos son desarrollos a partir del retorno de los brujos es por ello que mi blog modestamente pretende homenajearlos o anti-homenajearlos con el nombre del retorno de los charlatanes esto fue el momento en el que las inquietudes sociales se unían a las creencias más absurdas del retorno de los brujos y nació el verdadero y único New Age esta nueva era la era de acuario que se está vendiendo más bien al público desde 1966 y todavía no empieza o por lo menos dependiendo a quien le pregunte por ejemplo los últimos que vendieron con éxito la era de acuario fueron los que vendieron que el mundo acababa el 21 de diciembre de 2011 porque ese día empezaba la era de acuario porque había empezado en el 66 en el 68 en el 74 y así sucesivamente es como los fines del mundo de los testigos de Jehová que hacen uno cada seis años y nunca le sale pero el New Age tenía algo interesante ofrecía una visión espiritual que no estaba nuestra sociedad quizás satisficiendo en una serie de personas ¿qué incluye el nuevo hecho? todo esto primero que nada un sincretismo religioso y cultural a la gente le da igual el hinduismo que la Pachamama considera que todo tiene un fondo igual y sin cuando no es cierto el Wicca por ejemplo la Wicca que es una religión que ahora tiene una cantidad de adeptos me llama mucho la atención porque la gente cree que es algo muy antiguo que viene de los antiguos británicos sobre las Wiccas las Lujas que antes eran las que practicaban la religión suena guay lo inventó a fines del siglo XIX un señor que quería follar y convenció una serie de mujeres que no tenían graves necesidades espirituales para que participaran en la religión y en lo consecutivo de la religión entonces la religión es por alguna causa la gente acaba en la cama la realidad es creada por la mente esto es probablemente lo más importante del New Age porque lo retoma posteriormente otras formas de pensamiento es decir nosotros creamos la realidad la realidad no existe independientemente de nosotros nuestras opiniones nuestras ideas son las que le dan forma a la realidad esto igual se los dice el libro El secreto el señor Robert Shedrake que es un biólogo que se volvió chiflado Ranta que es la que hizo la película de ¿Qué sabes tú? Deepak Chopra y que la intuición es más importante que la razón ustedes lean a Ponset los últimos tres años no es lo único que ha dicho la intuición es más importante que la razón no Eduardo no es cierto mira a tu alrededor todo la cámara mis gafas el micrófono la luz la electricidad los cálculos para construir este edificio se hicieron con la razón pues tener una intuición para empezar pero como te quedes ahí yo tengo una intuición de cómo construir un edificio se te va a caer necesitas y todo lo que nos rodea lo que traigan ustedes en las manos la ropa que traen lo que la mesa la mesa la mesa le hizo un humanista a partir de cierto conocimiento la reinvención de las tradiciones la actualización o la puesta al día de las tradiciones es una base de nuevo hecho vean ustedes cómo se venden los atrapasueños en la actualidad por ejemplo es una cosa impresionante la gente además cree que le funciona se habla de los mayas galácticos se habla del registro akashico y la meditación ha sido retomada por todas las variantes de nuevo hecho lo que quiero dejar muy claro es que parece la impresión que realmente da es que todas las distintas expresiones de las distintas religiones neoreligiones creencias mediocreencias magufadas tonterías charlatanerías tienen una raíz común y la reinterpretación caprichosa de otras culturas esto es buenísimo todo blanco cree que entiende a los indígenas todo blanco cree que entiende a los negros porque los negros son unos no hay cientos de grupos étnicos distintos que en África tienen más variabilidad genética entre ellos y las que tienen con respecto a los occidentales son los negros ¿en qué creen los africanos? ¿cuáles? ¿en qué creen los indios americanos? los ponen a todos al mismo nivel y se inventan cosas como la carta del jefe Seattle es una invención es una invención creada para una película por cierto de la confederación bautista del sur de Estados Unidos que es una organización protestante que trató de hacer ecología basado en un discurso que estaba basado en lo que alguien dijo que más o menos dijo alguna vez el jefe Seattle pero que no estaba él cuando lo dijeron no estaba pero no hablaba el idioma porque además nadie hablaba el idioma del jefe Seattle entonces Seattle habló y otro lo tradujo otro idioma del cual ya lo tradujeron al inglés pero nadie lo apuntó en ese momento 40 años después un tipo dijo mira lo que dijo fue esto y esto y esto y esto han probado acordarse de lo que dijo alguien hace 40 años el chamanismo por supuesto ahora tenemos chamanes holandeses con una tranquilidad extraordinaria y el indigenismo urbano esta idea de que el indigenismo se hace en la defensa de lo indígena no la hacen los indígenas por supuesto porque para eso están los blancos que con la culpa postcolonialista que suelen tener hacen neocolonialismo ¿cómo? sí, sí, sí hay que decirles a los indígenas que los transgénicos son malos y si los deshijas que ellos decidan por ejemplo esto no todo deriva en un rechazo a la ciencia como forma de conocimiento definimos la ciencia como una forma de conocimiento que puede ser verificada independientemente sobre todo el método científico fundamentalmente o los métodos científicos fundamentalmente acaban en eso la verificación independiente de los acontecimientos puede ser mediante observaciones puede ser mediante matemáticas puede ser mediante experimentación el método científico no existe pero existen varios métodos que todos tienen en común el hecho de que otra persona puede verificar independientemente ayer alguien en la presentación del libro me preguntaba oye pues hay que tener fe para creer en el Big Bang no es que tú puedes hacer lo mismo que hizo el elemento por ejemplo el astrónomo del Vaticano cayó bastante mal la idea si el universo está en expansión pues regresas y en un momento dado estuvo todo en un punto ni modo así es tú puedes hacer lo mismo que hizo el elemento puedes hacer las mismas matemáticas y además no tienes que ser astrónomo del Vaticano el progreso mata la realidad es modificable a placer lo espiritual salva los científicos son malos y esto es una constante lo natural es bueno y por supuesto lo artificial que lo identifican con la química es malo yo me he encontrado y a raíz del del video de la manzana lo vimos varias veces cuando la gente me decía pero es que la manzana le ponen muchos químicos o si le ponen muchas sustancias químicas es que está hecha de sustancias químicas es que todo está hecho de sustancias químicas es que el universo está hecho de sustancias químicas es que tú estás hecho de sustancias químicas ni de casta de hadas ni de ductos de gnomo estás hecho de sustancias químicas ya que todas las sustancias químicas son lo que le ponen los científicos malotes a las cosas para matarnos y son tan malos que no lo consiguen la ciencia es un blanco fácil primero que nada los científicos no suelen defenderse y esto es importante por eso se necesitan a veces locos como yo yo no soy científico, soy de letras esto le da muchas veces a los científicos como mis amigos científicos pero yo si me voy a pelear porque ellos en realidad lo que tienen que hacer es estar en sus laboratorios haciendo lo que deben hacer mientras los dejen y cuando no los dejan estar donde están ahora muchos en Irlanda, en Alemania investigando lo que deben investigar no metiéndose en estos puntos pero la ciencia es un blanco fácil porque es tres cosas la ciencia es una forma de conocimiento la ciencia es la acumulación de los conocimientos y su entretejido pero la ciencia también es un estamiento social y aquí no hay científicos que se hagan ricos haciendo ciencia dependen o de que alguien los financie dinero público o dinero privado y a veces cuando te financia alguien que tus investigaciones acaban de seguir utilizarlas para la guerra por poner un caso pues eres un blanco muy fácil tú eres cómplice de los malos oye no es que mira yo venía caminando por aquí de vuelta y me encontré esto ya pero lo usaron para matar gente pero no era mi intención me lo encontré como Einstein se encontró la ecuación de los vamos a ver la energía es igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado podemos tomar un poco de masa si hay una reacción en cadena y provocar que se libere una enorme cantidad de energía que malo es Einstein es que yo no estaba pensando en eso de verdad y cuando estaba haciendo unos cálculos y resultó que así es la del universo así funciona el universo está vinculada con el poder por lo mismo y es lejana para la mayoría de la gente y esto es un asunto que nos debería preocupar pero a todos nosotros la ciencia debería ser asunto de todos nosotros la ciencia es como el fútbol el fútbol es asunto de todos y toda la gente que habla de fútbol un porcentaje minúsculo puede tirar un penalti con alguna esperanza por supuesto correr 90 minutos un porcentaje minúsculo del anterior porcentaje minúsculo pero todo el mundo habla de fútbol y todo el mundo sabe de fútbol lo cual a mí me parece muy bien a mí me encanta el fútbol pero lo mismo podríamos hacer con la ciencia toda la gente cree saber de políticas es maravilloso todo el mundo tiene la solución para el país pero todo el mundo siente que la ciencia es lejana y ya no es asunto de ellos está relacionada con cosas negativas como la bomba atómica que ya decíamos y con algunos casos que curiosamente fueron descubiertos por la propia ciencia últimamente por una barbaridad de los tribunales de este país se le ha negado nuevamente la reparación a las víctimas de la talidomida y otra vez la culpa fue de los científicos no, mira fueron los científicos los que descubrieron que ahí había un error fue una mujer la jefa la encargada de autorizar el medicamento de los Estados Unidos que dijo oye pero no están los estudios con embarazadas bueno no pero con los otros estudios que hemos hecho ya pasa no, no lo apruebo por eso ya ha afectado ese talidomida en Europa y casi no en los Estados Unidos porque Florence Kelsi Grammar dijo como científica y como química esto sin los estudios de embarazadas no dejo que se venden en Estados Unidos por mis ovarios la reconocieron ustedes nadie sabe de Florence Kelsi Grammar todo el mundo sabe el nombre del malvado laboratorio que metió la pata que efectivamente metió la pata pero no es que fueran malvados que querían perjudicar a las mujeres quisieron ahorrar en investigaciones y es una estupidez además la gente no sabe que la talidomida solo es mala en un sentido la talidomida es un es una molécula que tiene quiralidad puede ser levógira o extrógira la levógira causa los efectos que conocemos la dextrógira la dextrógira se puede tomar normalmente para los males para el mal para el malestar matutino entre las embarazadas si se lograra que toda la talidomida fuera dextrógira no hubiera habido ese problema pero como nadie lo sabe es muy fácil decirle a todo el mundo que la ciencia tiene la culpa de todo y que debes desconfiar de ella y de quienes la hacen es un rechazo que se enlaza con una forma de pensamiento que ya va más allá de la religión o de las carencias espirituales porque se ha instaurado con una forma de filosofía el postmodernismo ya sé que el postmodernismo es mucho más de lo que voy a decir ahora ya sé que a lo mejor también estoy hablando básicamente del postestructuralismo ya sé también que hay otros postmodernistas que opinan cosas distintas porque de eso se trata la filosofía yo opino una cosa la otra opina otra y como no las pueden comprobar independientemente los dos escriben ensayos y los dos enseñan en la universidad los filósofos presentes favor de no empezar a lanzar cosas ya la tengo cruda con mis amigos filósofos rechaza la tradición racionalista de la ilustración como lo usó como Berroel creen en relativismo cognitivo y conductual todo es relativo creen que la ciencia es una narrativa un discurso una construcción social sin relación con la realidad y creen que la realidad misma es un discurso ¿les suena esto parecido al New Age? a esto se ha llegado por otros caminos evidentemente por los caminos de la especulación filosófica pero al final llegan exactamente al mismo lugar y el problema yo les he dicho a algún filósofo postmodernista ya no mis amigos filósofos que se dedican básicamente a la filosofía de la ciencia y no les gusta lo que yo opino pero un postmodernista mucho menos como yo cruza la calle sin ver y construye una realidad en la que no venga el autobús y te planche o construye una realidad en la que yo no tenga mano y entonces ninguno se atrevió hasta ahora es decir es una especulación interesante pero que no se lleva a la práctica y sin embargo se vende como una forma de enfrentar la realidad una forma válida de enfrentar la realidad que estoy tratando de acordarme quién fue un filósofo postmodernista alguien me podrá ayudar y recordarme el nombre por ejemplo decidió hace un tiempo en los años 70 80 que Ramsés no podía haber muerto de tuberculosis o sea se habían hecho una serie de estudios y se habían descubierto que la momia de Ramsés que la han estudiado más más que el que había oxigenado tenía vacilos de Koch y los vacilos de Koch son los vacilos de la tuberculosis por lo tanto probablemente ateniendo a las relaciones históricas Ramsés II había muerto de tuberculosis y dijo no imposible ¿por qué? porque va Koch no había descubierto el vacilo ya pero el vacilo existía no si no existía el concepto del vacilo no existía el vacilo así que Ramsés murió de otra cosa y esto lo escribe en un ensayo que se considera una de las grandes aportaciones al postestructuralismo y que uno que no sabe nada de filosofía lo reconozco dice no seas pañazo en serio en serio ¿alguien se acuerda de quién fue el filósofo? Bruno Latour me parece Bruno Latour sí señor efectivamente una cerveza pareció vamos a ver algunos casos de si me estoy alargando muchísimo me pegan en el caso de las vacunas ya me he saltado además completamente mi chuleta que la traía yo aquí pero ahora ya está en modo ahorro de energía a las vacunas se les tenía miedo desde el principio eran bien antinaturales y este bonito este bonito esta bonita viñeta de tiempos de Jenner nos lo explica muy claramente ¿qué fue lo que descubrió Jenner? Jenner descubrió que las mujeres que ordeñaban vacas se contagiaban de una viruela de un tipo de viruela que era la viruela vacuna y cuando tenía si se contagiaban de viruela vacuna cuando venían las epidemias de viruela que mataban a cientos de miles de personas esas mujeres no se contagiaban se le ocurrió algo que ahora no se podría hacer ¿cómo que tal que tomo la pus de las pústulas de las mujeres con viruela vacuna y se la doy a comer a alguien y luego lo expongo a la viruela a ver si le da y ahí le prestó a su hijo para esto a ver no existían no existían los conceptos de la bioética que nos dejamos hoy afortunadamente impiden que esto se haga pero eso fue lo que hizo Jenner claro cuando se expuso al niño a la gente con viruela el niño no se infectó y hubo gente que dijo maravilloso vamos a dejarnos de mover la viruela la viruela se calcula que mataba entre 400 y 600 mil personas al año es una pila de gente sobre todo en aquel entonces cuando no teníamos 7 mil millones sobran algunos pero estamos hablando del siglo XVIII sin embargo la gente creía que cuando Jenner te aplicaba la vacuna te empezaban a salir vacas los brazos salían cuernos y le echaban la culpa a la vacuna y sería un jamón vamos esta visión es una visión de pánico que por supuesto no tiene nada que ver con las vacunas pero que inició el pánico antivacunas pánico antivacunas actual vamos desde aquí vamos a ver tres casos de vamos a morir todos que me parecen importantes ahora el movimiento antivacunas actual comenzó con este unito artículo científico sobre una hiperplasia glifoide nodular en el aparato digestivo en el intestino delgado con colitis no específica y desarrollo y un trastorno de desarrollo amplio entre los niños causado por las vacunas supuestamente fíjense muy bien que aquí no dice nada de autismo porque vamos a llegar a eso este paper lo publicó el señor el señor Wakefield y llamó muchísimo la atención había un trastorno digestivo con una colitis no específica violentísima para niños menores que estaba siendo ocasionado por las vacunas docenas de grupos de investigación se lanzaron a tratar de corroborar verificación independiente lo que decía Wakefield y dijeron no no encuentro la correlación con otro Wakefield y tú yo tampoco la encuentro yo tampoco la encuentro pasaron 10 años y un reportero de estos latosos se puso a averiguar que Wakefield estaba listo para patentar su propia vacuna triple vírica y que su investigación había sido pagada por los abogados de unos señores que querían demandar a los hospitales porque sus hijos tenían enfermedades que ellos le atribuían a las vacunas que ellos le atribuían a las vacunas pero que no tenían forma de probar y como ustedes saben la correlación no implica causación forzosamente entonces lo que necesitaban era demostrar que la correlación tenía una causación y Wakefield dijo pues por unos pocos miles de libras esterrinas con todo gusto te doy tu causación y fue lo que hizo eventualmente al paso del tiempo y después de la serie de comprobaciones de distintos grupos se demostró que todo era falso que además los datos habían estado conforme se sabía cuál había sido el procedimiento del estudio y que a los padres de los niños se les había dado dinero cosa que está actualmente bioéticamente mal vista tú no le pagas a los participantes de un estudio porque empiezas a decir lo que tú quieres las personas que firmaban todos los que estaban firmando junto con Wakefield empezaron a retirar sus nombres del artículo finalmente el artículo fue retirado por The Lancet y la licencia para practicar la medicina le fue retirada al señor Andrew Wakefield que es ahora ahí lo tienen con su barbilla partida es el héroe de los movimientos antivacunas los movimientos antivacunas afirman actualmente que la vacuna triple vírica es la responsable del autismo de dónde salió esa idea si no estaba ni siquiera en el teléfono original eso es lo que te pasa cuando tienes tu información científica de una ex conejita de Playboy que no ha estudiado ciencia lo malo no es que haya sido conejita de Playboy sino que no haya estudiado ciencia si tú tienes tu información neurocientífica de Natalie Portman seguramente es buena información neurocientífica porque aparte es una brillante actriz es una neurocientífica de verdad este artículo es uno de los miles literalmente de artículos que se han hecho tratando de determinar si esa vinculación que han inventado gente como Jenny Macarte la conejita de Playboy en cuestión tiene o no alguna base porque ese es el problema los que afirman este tipo de cosas no prueban nada oye esto te va a matar demuéstralo ah no demuéstra tú que no te mata a ver la ciencia no puede dedicarse a rebatir cualquier tontería que se le ocurra a la gente si lo hace aquí es porque estamos teniendo problemas serios de regreso de enfermedades que dábamos por erradicadas como el sarampión que es terrible acaba de morir un niño de 18 meses en Berlín donde no había un caso de sarampión hace muchísimo tiempo o enfermedades aún peores que ya nadie se acuerda de ellas como la tosferina la tosferina es un niño tosiendo 6 semanas de la siguiente forma 6 semanas eso es lo que impide la vacuna contra la tosferina pero como nadie ha visto un niño con tosferina pues suponen que lo que hacen es matarlos esta revisión esta reseña crítica analizó numerosísimos estudios esto es lo que tenemos realmente de efectos de las vacunas en los Estados Unidos la cantidad de casos de difteria de influenza de hepatitis A de hepatitis B de sarampión de paperas etc y de tosferina pertussis de tosferina antes y los más recientes casos informados esta es la realidad todo eso es lo que los niños ya no sufren ¿por qué no impresiona esto a los antivacunas? si alguien me lo explica se los agradecería pero la gente les cree por lo que decíamos no hay memoria lo que tienen a la izquierda es una sala de pulmones de acero estas las vi yo cuando era pequeño estas pulmones de acero son cámaras de presión a los niños se les metía con un elástico aquí disminuye la presión dentro del cilindro entonces se expande el diáfaro del niño inspira vuelve la presión anormal dentro del pulmón de acero y el niño expira como el cuarto ventrículo es una de las zonas afectadas por la poliomielitis y por lo tanto paraliza la capacidad respiratoria o vivías adentro de un pulmón de acero o morías asfixiado tengo amigos con poliomielitis yo vi tenía mi amigo Enrique que usaba grasaleras en los pies solo lo podíamos poner de portero lógicamente pero por lo menos joder hacíamos que jugara porque al menos algunos de nosotros hacíamos no pute en Enrique pero otros no puteaban era raro grasaleras en los pies en las manos así víctima de la poliomielitis tengo una doctora amiga mía que fue evitada de la poliomielitis nadie ha visto casos de poliomielitis sabemos que se vaya ahora a Pakistán o Afganistán no los ha visto esto es viruela es lo que decíamos que mataban 600 mil personas al año ese es uno de los últimos casos que se vieron en el mundo antes de que la Organización Mundial de la Salud en 1978 mediante el mayor esfuerzo sanitario de la historia de la humanidad que deberíamos estar repitiendo en otras muchas cosas especialmente en la malaria que mata millones de personas y fundamentalmente niños logra erradicar en 1978 desde el 78 nadie ve algo así y lo que no ves no está ahí lo que tienes es esto estos son los chicos de Barcelona la Liga para la Libertad de la Vacunación y hacen sus cursos invitan a gente como el Dr. Gervas o la Dra. Forcades a Tere le cobran a la gente precio 40 euros fíjense bien por ir a un curso donde te dicen que las ratones le van a hacer daño a tus hijos cuando si alguien te dice que algo le va a hacer daño a tus hijos a ti te da miedo y si encima te han enseñado que los científicos de la gente de Bata Blanca son malvados son todos psicópatas quieren matarte todos son Hannibal Lecter o Ted Bundy o algunos de estos asesinos seriales si te han convencido de ello por supuesto que te acojonan esto no fue la revista no es la revista cual que está escribiendo se llama Gaspar Llamas fue una entrevista que le hizo Jorge el director de CU donde me dijo dice entre comillas Gaspar la vacuna contra el VPH es insegura ineficaz cara tiene efectos adversos y hay mejores métodos para paliar el problema el problema por supuesto es el cáncer de cuello de última de la mujer y me suelta la mayoría de los catedráticos de salud pública de las universidades españolas han rechazado la incorporación de la vacuna y como a mí me gusta meterme en Dios le dije me puedes mostrar los estudios ¿dónde están los estudios Gaspar? ¿y dónde está lo que dicen los catedráticos? porque yo tengo aquí lo que dicen otros catedráticos de otra España que dicen que la vacuna es segura es eficaz hay un estudio con casi un millón de chicas en el norte de Europa donde disminuyeron un ochenta y tantos por ciento de las lesiones precancerosas en cuello de útero no tiene efectos adversos más que los efectos adversos que no sabemos por qué ocurren ustedes saben que hay gente a la que le sacan sangre y se muere sí, sí es cierto lo que no sabemos es si va a morir de todos modos es decir la gente se muere todo el tiempo si alguien se muere después de que el doctor o el médico le ve la lengua no quiere decir que eso haya causado la muerte pero la gente saca la conclusión de que sí Gaspar me saca brejísimo conmigo porque además un año después volvió a decirlo y se lo volvió a exigir los estudios cuando de hecho en este momento por lo que se está luchando es porque los chicos de 12 y 13 años se apliquen la vacuna porque verán a las chicas el virus del papiloma humano no les cae de un sexto piso viene con un chico incluido entonces la mejor manera de luchar contra la difusión del virus es acabar con el vector el vector son los chicos pero para acabar con la malaria tienes que acabar con el mosquito es más o menos lo mismo pero cuando tienes a un líder político de la talla de Gaspar que además es médico tus posibilidades de luchar contra ellos son pocas es una vacuna contra la polio es una gota en la boca no más frecuencias electromagnéticas voy a pasar por esto rapidísimo porque seguro ya se lo saben y yo me estoy comiendo el tiempo si las frecuencias electromagnéticas del wifi o de las antenas telefónicas de las antenas de la telefonía móvil fueran dañinas la luz me estaría matando en este momento de hecho si hubieran ustedes ahorrado todo este rollo porque había yo muerto automáticamente con cáncer el fulminante porque la luz es una es una frecuencia electromagnética mucho más potente que las microondas del wifi o wifi y de la telefonía móvil que son ondas de radio porque si dices ondas de radio suenan como poco amenazantes radiación electromagnética suena más para uno radiación bomba atómica Fukushima no se murió nadie en Fukushima todavía estos señores se dedican a promover el miedo al wifi al wifi y además lo que vemos es muy curioso pero hay una asociación que se llama VivoSano luego hay una fundación Escuela Sin Wifi luego hay otra fundación ¿quién sabe qué? y luego hay otra asociación que se usa una pila de asociaciones diciendo esto a lo mejor deberíamos estar preocupados hace un tiempo ya están todos la Fundación para la Salud Geoambiental Geoambiental suena bien guay es buscar agua con un palito es geomancia tiene que ver con la geomancia en celos y las redes telúricas se detectan precisamente con un palito o un pendulito Escuela Sin Wifi Fundación VivoSano Geobiología La Tierra Viva Geobiología es saorismo pero con nombre más guay y hace unos años descubrimos que todos pertenecieron a una sola empresa llamada Silver Salud esta empresa que antes tenía esto en su página web cuando lo publiqué yo ya lo borraron de hecho ahora ya no tienen página web si ustedes buscan la dirección de todas estas organizaciones que luchan contra el wifi y las antenas de telefonía todas están en Príncipe Vergara 30 Madrid es que les gusta estar con no es la misma empresa Persona Sana Sociedad Sana Organización Sana Contenido Sano Proyectos de Salud NaturSanix Geosanix todas cosas que suenan como que se están preocupando por tu salud ¿Qué tanto se preocupan? Bueno te evitan ciertos daños graves por ejemplo tienes esta mosquitera obviamente elegí los más caros les venden desde cosas de 5 euros hasta una mosquitera para tu cama por 1.100 euros para que no te toquen las malvadas radiaciones eléctricas estas tonterías de aquí arriba se supone que eliminan la electricidad sucia la electricidad sucia son los picos y cimas de la corriente alterna porque cuando dice 220 voltios pues es más o menos 220 voltios poco más poco menos por eso sus aparatos eléctricos tienen capacitores para que no para que tengan la corriente que deben tener ah no por eso la electricidad sucia y se escapa del enchufe entonces en tus enchufes pones este este grupo ¿cuántos son? 1, 2, 4, 6, 8, 10, 2, 4 por eso 635 euros si tienes más enchufes en casa pues otros 635 euros esto es el resumen de lo que les decía la radiación electromagnética donde está la radio donde están los microondas donde está el wifi es mucho menos potente que la luz visible ¿qué quiere decir que es menos potente? que no puede arrancar un electrón cuando golpea un átomo no le puede arrancar un electrón por eso ustedes no se ponen pantalla infrarroja cuando van a la playa se ponen pantalla contra la radiación ultravioleta ¿por qué? porque arriba de la luz visible tenemos radiación que se llama ionizante porque puede provocar ionización es decir arrancar un electrón de un átomo y si eso pasa en tu ADN podría provocarte eventualmente una mutación sobre todo si te expones muchísimas veces no es que sale sal solo y te sale un cáncer pero vamos el daño que hacen los rayos ultravioleta es precisamente porque es una radiación mucho más potente una frecuencia mucho más potente y más arriba tenemos los rayos X que los usamos siempre con cuidado por eso cuando les hace una radiografía generalmente el médico se sale porque ustedes pueden aguantar una vez o 3 o 4 o 5 al año pero él tiene que hacer 25 diarias y como se coma esa radiación si va a tener un problema de salud y más arriba tenemos los rayos gamma que esos son muchísimo más potentes y por lo tanto muchos más peligrosos y que son precisamente la fuente una de las fuentes de daños de las bombas nucleares y termino ¿qué es esto? esto es un plátano natural orgánico ecológico qué horroroso esto lo convertimos luego en perdón me había adelantado esto lo convertimos luego en los plátanos que comemos en la actualidad los plátanos que comemos en la actualidad se llaman Cavendish y todos son clones todos todos son clones unos de otros antes se usaba otro que era el gran no me acuerdo ¿qué? que en los años 50 se dejó de usar porque una plaga se estaba cargando todos los platanares del mundo entonces los que pidieron por otra variedad que al parecer era más resistente a la enfermedad de Panamá y ahora o sea nuestros plátanos más ecológicos orgánicos y naturales son de los años 50 y si quieren algo natural y orgánico no se comen eso a mí plátanos de canarias ¿qué hacen los organismos transgénicos? aquí está explicado de una manera muy sencilla el ADN se corta con unas enzimas no con una tijera pero bueno aquí imagínense que las tijeras son unas enzimas agarran un gen de otro de otro ser ya puede una persona el gen que produce la insulina saben que el ADN al desdoblarse fábrica proteínas y lo metes en el agujero que habías abierto es una edición como las que se hacían antes en en bovina abierta uy amiga entonces tu ADN lo pones lo metes en una bacteria y la bacteria aparte de hacer sus cositas que hace siempre la bacteria además te va a hacer lo que quieres en este caso insulina toda la insulina que se consumía antes de 1978 o por ahí era de caballo o de cerdo un problema que es casi como la humana pero en el casi está el problema o sea que no era lo suficientemente aceptable para el cuerpo humano durante larguísimos periodos y los diabéticos lo necesitan durante un periodo lo suficientemente largo desde que los diagnostican hasta que mueren lo que se hizo fue utilizar una bacteria que por cierto cuando es malévola se causa mucho daño es kirichia coli le pusieron un gen de las de gen para provocar para la insulina humana y fabrican la humulina que es lo que actualmente usan todas las personas que ustedes conocen o ustedes mismos cuando se pinchan antes de comer cosas así esto hay gente que lo considera horroroso espantoso un atentado contra la naturaleza y que debería ser por supuesto prohibido ¿por qué? en realidad la gente antes que analizar los problemas ecológicos o agronómicos de los organismos transgénicos lo que les preocupa a muchos es que lo hacen empresas a lo que yo respondo bueno cuando vas a financiar tu una investigación tío a lo mejor por ahí podríamos afarnos de las empresas por ejemplo hay un tío que lo hizo en Asia hay 250 millones de preescolares hoy mientras nosotros estamos aquí pasándolo muy bien creyendo que nos va a matar nuestra ropa hay 250 millones de preescolares con deficiencia de vitamina A cuando creces y no tienes vitamina A tienes un problema de desarrollo ocular cuando tienes un problema de desarrollo ocular pues a partir a llegar a cierta edad quedas ciego 250 mil a 500 mil niños quedan ciegos cada año trátense de imaginar a 20 niños ciegos ahora trátense de imaginar a mil grupos de 20 niños ciegos ahora trátense de imaginar a 10 grupos de mil grupos de 20 niños ciegos y apenas van llegando a la cantidad de niños ciegos que hay cada puto año por falta de vitamina A la gente no tiene que comer vitamina A por supuesto consume otras sustancias como el betacaroteno que es lo que hace naranjas nuestras zanahorias y que nuestro cuerpo lo usa para hacer vitamina A por eso se llama provitamina A 50% de estos niños que ustedes no se han podido imaginar porque nuestro cerebro no está hecho para esos números 50% de esos niños mueren los 12 meses siguientes a haber perdido la vista ¿les parece un problema social grave? yo diría bueno entonces hay un señor aquí está el betacaroteno es el responsable de todo esto de la color naranja un señor que se le ocurrió el arroz ¿por qué los niños tienen problemas de vitamina A? bueno porque el arroz no tiene provitamina A y entonces hay que decirles a los niños come fruta entonces estás en Asia gracias por la si no me lo has dicho se me hubiera olvidado tomarme mi toma de naranja todas las mañanas entonces a alguien se le ocurrió poner así como se hace el gen de la insulina en la Escherichia coli poner el gen del betacaroteno algunos genes de betacaroteno sacados de una bacteria y de una de una flora además muy bonita y ponerlos en el arroz y crear un arroz que además aparte de que tiene betacaroteno lo cual no usan los niños para hacer vitamina A el señor fue este perdón pero no era nada Don Ingo Potricus el señor es un héroe que desde el año 2000 le dio al mundo el arroz dorado que tiene la característica que además es bonito ya sé que es menor en términos de niños que sufren atrevidamente pero es bonito es arroz dorado desde el año 2000 y se han gastado decenas si no cientos de millones de euros en impedir que el señor regale el arroz dorado en Asia no es Monsanto no es Singenta los que lo financiaron aceptaron que se regalara a los a los agricultores asiáticos se han hecho pruebas cada vez es mejor el arroz dorado se hacen ahora lo han producido en distintas variedades porque como en el caso de los africanos el arroz no existe ustedes saben y si alguien sabe de cocina sabe que una cosa es el arroz de grano largo el arroz corto el basmati el de este el otro y en distintos lugares de Asia y en distintas comunidades de Asia se tienen gustos distintos por arroz y tienes que hacer esta misma operación con todos los tipos de arroz para que la gente pueda seguirlo queriendo comer esto es la destrucción de un campo de arroz dorado en Filipinas a fines del año pasado promovida por sus amigos y compañeros de Greenpeace lo que están viendo son de Greenpeace son capesinos y activistas filipinos a quienes se les ha convencido de que el arroz dorado es malo y va a destruir sus cosechas y va a contaminar a su familia y va a borrar su disco duro que es lo que siempre les escuchamos sobre transgénicos bueno es que hacen falta estudios estábamos haciendo uno y fuiste y lo rompiste el señor Ingo Potricus al que veíamos antes en un momento dado cuando anunció la creación del arroz dorado su establecimiento de investigación se convirtió en una zona de alta seguridad el temor a ataques terroristas por parte de presupuestos defensores de la ecología hizo que se mantuviera una seguridad que debería haberse utilizado el presupuesto en la investigación científica una cosa rápida sobre los daños al ser humano por parte de los organismos transgénicos es muy simple ustedes comen ADN todos los días por cierto hace poco se hizo un estudio en Estados Unidos donde se le preguntaba a la gente si se debía etiquetar los productos que tenían ADN y el 80% de la gente dijo sí tenemos que saberlo para poder comer cosas sin ADN en la piedra ustedes comen ADN todos los días y el ADN de las vacas como en el caso de las vacunas del señor no entran en su torrente sanguíneo y les provoca que les salgan pesuñas ni cuernos y eso se debe a que nuestro aparato digestivo es bien inteligente tiene esta enzima que se llama desoxirrigonucleasa y que lo que hace es como todas las cosas que comemos separar el ADN en sus componentes esenciales que puede utilizar nuestro cuerpo fundamentalmente la base de azúcar y los distintos nucleótidos a tu aparato digestivo le da igual si el gen que te comiste provino de verdad de una naranja o es un gen de una naranja insertado en un pollo le da igual lo digiere igual y sería tan raro tan raro que tu aparato digestivo dijera no este gen no corresponde a la dotación genética del animal que te estabas comiendo es un nivel de ni siquiera esconde es un nivel de ignorancia que debería preocuparnos muchísimo este estudio salió lo hicieron unos italianos y no lo pagó un santo una revisión de los últimos 10 años de investigación sobre seguridad en cultivos transgénicos o de ingeniería genética 1783 estudios fueron revisados y todos dicen lo mismo es seguro o es tan inseguro como plantar tomates comunes y corrientes es tan inseguro como salir a la calle y te pueden atropellar la información es poder esto lo dijo Francis Bacon volvemos al hipster el buenísimo hipster no lo dijo exactamente así pero casi nosotros creemos que lo inventaron los informáticos pero no es verdad lo que dijo Francis Bacon es la información porque la información en sí es poder quien maneja la información tiene poder por eso la información debe difundirse quien maneja la desinformación por desgracia también tiene poder la información tiene una ventaja y es una invitación a que todos ustedes lo hagan la información y el conocimiento tiene una ventaja es de las pocas cosas que puedes repartir y no te quedas con menos si tienes arroz y repartes arroz a ti te queda menos si tienes zapatos y regalas zapatos te quedas con menos zapatos es una regla ocupática si tienes conocimiento y regalas conocimiento te quedas con el mismo conocimiento que tenías al principio y además aumentas el conocimiento de la sociedad y el conocimiento hace más arroz y hace más sopa y hace más cosas para más gente y si ahora tenemos que alimentar a 7 mil millones y probablemente tendríamos que alimentar a 10 mil millones que es el cálculo de posibles estabilizaciones hacia el año 2080 lo que tenemos que hacer es hacerlo a través del conocimiento que es la ciencia la ciencia tiene la ventaja de que se autocorrige como ninguna otra disciplina ustedes pregúntenle a un cura ¿y cómo se corrigieron los errores del cristianismo? ¿los qué? oye ¿y cuándo reconoció Bondani Ken que efectivamente pues la cueva donde dijo que había unas cosas no existía esa cueva necesitaban esas cosas como lo descubrió James Randi ninguna otra forma de pensamiento se autocorrige ninguna otra puede ser contejada por cualquier interesado de nuevo verificación independiente ya se ha quedado mucho la que con eso pero creo que es poca es un todo articulado no puedes tomar una parte y abandonar la otra avanza progresa y no repite errores cada vez que alguien nos recuerda lo de la talidomida se le olvida algo muy importante que no ha vuelto a ocurrir no ha vuelto a ocurrir porque aprendimos y porque ahora no permitimos que ningún laboratorio deje de hacer el estudio de embarazadas para un medicamento que va dirigido a las embarazadas aprendimos y cuando aprendemos no repetimos errores salvo casos excepcionales la ciencia por lo mismo es asunto de todos y si se quedan con eso nada más con que es asunto de todos nosotros y de todas las personas que están a nuestro alrededor y que merecen saber de ciencia tanto como del fútbol y poder hablar con la autoridad con la que se dice ayer el equipo X no quiero meterlo en broncas el equipo X le ganó 3-0 al equipo Y se pueda decir no, los transgénicos no te pueden hacer daño si te los comas porque es algo tan certero como el marcador de ayer y yo quisiera que cuando la gente ve una mentira sobre transgénicos sobre vacunas sobre wifi sobre Jamie Oliver demandando a McDonald's nunca existió esa puta demanda por Dios el que estaba demandado era Oliver por decir mentiras cuando la gente ve eso se indignará tanto como se indignaría si el periódico publicara el resultado del fútbol al revés imagínate que el Madrid el Barça le mete 1-0 al Madrid y en el periódico aparece Madrid 1-0 Barça 0 la gente quema el periódico la ciencia es asunto de todos pero por desgracia no es de los que nos cuentan de lo que nos cuentan los que nos benefician los que se benefician con nuestro miedo nuestra ignorancia y nuestra confianza aprendemos a quien darle nuestra confianza sobre todo y con eso y con eso termino ¡Gracias! 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 ¡Gracias!